Estás viendo Multimedia Michoacán. Sí, sí, claro, estamos ahorita trabajando en obra. Efectivamente, ahorita el acceso aquí a nuestro pueblo está en proceso. Afortunadamente, vamos en tiempos, estamos trabajando en ello. Pronto se va a quedar ya la obra para hacer la inauguración. Sí, sí, la verdad, me siento muy afortunada. Les digo, creo que esta vez he ganado muchos ahijados, muchos compadres. Fuimos padrinos aproximadamente de 19 escuelas aquí de nuestro municipio. Aún nos quedan dos. Estamos en días ya de concluir ya como padrinos de generación, que para mí la verdad es un honor el que me hayan invitado a ser partícipe de estos logros. Estás viendo Multimedia Michoacán.